La próxima semana y en este mismo espacio de tiempo, otro gran especial con el galán de la novela. Cristina Bazán, José Luis Rodríguez estará cantando sus más románticas canciones para ustedes en Noche de Gala. Ahora nuestro próximo invitado de esta noche es uno de los grandes favoritos de todos los salseros. Le dicen el gigante de las blancas y las negras. Damas y caballeros, en Noche de Gala, Charlie Pallier. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!